Oh Trinidad Santa, aliméntanos con el pan de tu Palabra, aliméntanos siempre con tu verdad, aliméntanos siempre con tu presencia. Y en el corazón de María Santa, que se alimentó siempre de tu Divina Voluntad, escuchamos tu Santa Palabra. Amada familia, Dios que nos ama y nos alimenta hoy con su Palabra, con su verdad, esté siempre con ustedes. Yo les anuncio la Santa Palabra de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, Gloria a ti Señor. Dijo Jesús a la gente, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuenta un relato por allá de los años 1937, que a una mujer se le apareció un alma, y ella la reconoció. Había sido una compañera de trabajo de ella, y habían tenido cierta amistad. Y ella, asustada, le dijo, en nombre de Dios, ¿qué quieres? ¿Por qué te me presentas si tú estás muerta? Y le dijo, he venido a decirte, no porque yo lo quiero ni lo deseo, sino porque Dios me ha dicho, dile esto. No porque hice toda mi vida lo que yo quise, y no hice lo que Dios quiso que yo hiciera. Desde niña, mi mamá no me educó bien. Me dejó tener novios, me dejó hacer lo que a mí me daba la gana. Me dejó vivir una vida licenciosa. Crecí, estudié, tuve muchos novios, mi vida era la rumba, la parranda, hacer lo que yo quería, porque yo decía que la vida era para pasarlo bien. Y algunas personas de mi familia me decían, oiga, pórtese bien, hay un Dios que todo lo ve. Y a mí no me importaba cuál Dios, yo, el Dios de mi vida era el placer, hacer lo que yo quería, estar con mi novio, tomar. Bueno, y miles de cosas más, de placer. Decía ella, y cuando trabajé en la oficina contigo, le dijo a la otra persona, tú muchas veces me decías, oye, y tú no vas a la iglesia, y por qué no me acompañas, vamos a la misa, vamos a rezar un poco. Pero yo, a mí me daba risa, y tú misma te dabas cuenta de que yo sonreía y ni te ponía atención. Y nunca quise ir por allá. Y tú a veces me decías, mira, reza, hagas esto, mira esta oracióncita, órala. Y yo no te hacía caso. Porque para mí la vida era trabajar y pasarla bien. Me uní a otra persona. No me quise casar porque yo dije que eso para qué, que lo importante era uno vivir bien. Y si a uno lo amaba, ni ya, eso no importaba. Que lo importante era tener una pareja. Tuve dos hijos con esa pareja. A veces dejábamos los hijos con los abuelos y nos íbamos de rumba, tomábamos, hacíamos lo que no debíamos. Y la pasábamos en eso, trabajar para pasarla bien. No educábamos a los hijos bien. Y mi familia, muchos de mis familiares me decían, cambie, cambie, hágalo por el bien de sus hijos, dele buen ejemplo a sus hijos. Pero yo seguía con mi vida licenciosa. Y solo lujos, placeres. Y darles a mis hijos lo mejor, decía yo, lo mejor. Era comprarles ropa, comprarles juguetes, comprarles las cosas de moda. No me acordaba mucho de Dios, o nada. Otros me hablaban de Dios y a mí me daba risa. Una vez, íbamos de paseo un domingo. Y antes de pasar por una iglesia, visualicé la iglesia. Y Dios me dijo, sentí una voz, sentí como una voz que me dijo algo, algo que me dijo. Entra a la iglesia. Entra a la iglesia. Entra a la iglesia. Ora. Ora. Y yo no puse atención. No puse atención. Porque íbamos de paseo. Y seguimos. Y más adelante nos estrellamos. El carro chocó. Se fue por una barranca. Y nos matamos. Y en el juicio de Dios, Dios me dijo, te di la última oportunidad. La última. Te dije, entra a la iglesia y no quisiste. Seguiste con tu vida. Y me condené, le dijo. Vengo a avisarte que debes de cambiar muchas cosas de tu vida. No porque yo quiera avisarte, sino porque me veo obligada a hacerlo. De hecho, aquella mujer a la cual le dijo esto, se convirtió después en religiosa. Y escribió toda la historia de lo que le había pasado con esa alma condenada. Escuchando uno esta historia, pues le entran ciertos temores. Y no es porque Dios sea un castigador, no. Sino porque Dios es un amor. Y miles de veces le habla a uno. Yo soy el pan de vida. El que cree tiene vida eterna. Juan 6.47 Dios es como la mamá que le dice al niño. Oiga, no haga eso, no coja eso, no diga esa palabrota, cómase la comidita, tómese la sopita, haga la tarea, mire que es por su bien, vístase bien. No diga esas cosas tan feas, no vea esos programas. Por amor, Dios nos muestra lo que debemos vivir, como en el evangelio de hoy, lo que debemos comer, comer su propia presencia, amarlo y estar con él, vivir con él y para él. Es que a veces la gente dice, a mí no me gusta ir a misa, a mí no me gusta confesarme, a mí no me gusta tanta rezadera, a mí no me gusta leer tanto la Biblia, a mí no me gusta doblar rodillas, ¿eso para qué? Eso es para las viejas rezanderas que van allá y se postran. Sí, pues para esas viejas rezanderas que se postran con sinceridad, humildad y amor a Dios, se les abrirán los reinos de los cielos. Para esa mamá buena, querida, amorosa, que nos enseñaba a rezar, que nos decía rodíllese ante el Santísimo, reciba al Señor de rodillas con todo el amor, póstrese ante Dios, reza el rosario, venga y lea la palabra de Dios, venga y haga esta oracióncita para esa mamá que nos educó también con amor, con entrega, se le abrirán las puertas del reino de los cielos algún día. Y otros, otros se quedarán fuera, por no hacer caso al pan que los iba a alimentar, como dice hoy la santa palabra. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre. ¿De qué nos alimentamos nosotros? ¿Cuántas veces rechazamos el pan de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice por medio de nuestra familia, de una mamá o de un papá o de un ser querido, de un vecino o del sacerdote o de alguna persona, ore, rece, confiésese, no haga eso, luche por ser mejor, cásese, ore por su hogar, ore más por su familia, dele buen ejemplo a los demás, tal cosa. Dios nos habla de mil maneras para alimentarnos con el pan celestial. Y a veces nosotros rechazamos ese pan diciendo, ay no moleste, yo tengo mucho que hacer, tengo mucho que estudiar, voy a salir con mis amigos, déjeme en paz, no se meta en mi vida, deje que yo porque tengo que confesarme, yo no mato ni robo, eso yo me porto bien, yo te hago lo que yo quiera, es mi plata, es mi dinero, es que yo quiero hacer lo que quiera con mi vida, para eso soy libre, para eso tengo conciencia, yo quiero vivir mi vida, ya que usted no la vivió de joven, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero pintarme el pelo de verde, de amarillo y como quiera, y ponerme a tretes y tatuarme y vivir como quiera, porque soy libre y escucho la música que yo quiera, y escucho lo que yo deseo y ver lo que yo quiera, porque soy libre y salgo con quien yo quiera. Así hay mucha gente hoy en día, mucha. Lastimosamente, el que haga lo que le da la gana y no hace lo que Dios quiere, pues se condenará. ¿Por qué? Porque no come el pan de Dios, el alimento de Dios, no come el alimento sólido de la verdadera fe en Dios, de la verdadera intimidad con Dios, y no entrar al reino de los cielos. Ese cuentico de que todos nos salvamos, y de que Dios es misericordioso y todos van a entrar al cielo, ese cuentico es del demonio, es del diablo, y de falsos pastores, y de falsos videntes, y de falsos que andan proclamando lo que no es. Porque la gente hoy en día, y muchos cristianos andan buscando en lo que les calme el corazón, no lo que les salve la vida. Como tanto falso vidente que aparece todos los días dando mensajes, que ni concuerdan con la palabra de Dios, ni con la verdad del magisterio, y alejan a la gente de Dios a grupos y a no sé qué, para alimentarlos de lo que el diablo quiere. Gente engañada, gente engañada por demonios, alimentando a los ignorantes que no creen en Dios, o que creen a su manera en Dios, o que dicen creer en Dios a su manera. Eso es como el llamado cristiano, el llamado cristiano que dice, yo era católico, pero cuando entré a esta otra religión, o sea, una secta por allá, de todas las miles que hay, ahí conocí a Dios y ahora lo amo. No, usted nunca fue católico, usted nunca fue un verdadero cristiano de la iglesia verdadera de Dios, usted fue un falso cristiano. Si usted hubiera sido un verdadero cristiano, usted no deja a su iglesia. Como el que le dice a la mujer, es que yo conocí a otra porque usted no me dio el amor y no sentí el amor en este hogar. No, no lo sintió porque no quiso, porque no se entregó, porque no luchó, porque no consagró su hogar a Dios. Es que cuando uno no lucha y uno no da lo mejor, se alimenta mal. Hagámosle caso a Dios, hagámosle caso a Dios. La vida es una lucha continua, y amar a Dios también es una lucha continua. Se siente mucho amor y paz en el corazón amando a Dios. En cambio, el placer y todo eso, se sentirán alegrías momentáneas y sentimientos, pero no son de Dios. Dios nos quiere alimentar con el verdadero pan del cielo. Hagámosle caso a Dios, hagámosle caso. Oremos más con la palabra de Dios. Oremos más, más con su divina palabra. Formémonos como mejores cristianos. Doblemos más las rodillas a Dios, y no al demonio, al mundo, al placer y a los pecados. El mundo de hoy se postra ante la maldad, ante el pecado, ante los vicios, ante los placeres, ante todo lo que sale modernamente, y poco dobla su rodilla a Dios. Alimentémonos más de Dios, y veremos las bendiciones de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todo, Señor, Tú conoces toda mi vida, Tú conoces todo mi ser, Tú sabes lo que hay en mi vida. Aliméntame, Señor, de Ti. Aliméntame, Señor, con Tu verdad. Aliméntame, Señor, con Tu palabra. Aliméntame, Señor, con Tus santos mandamientos. Dame fuerza para escucharte y caminar según el pan de la verdad, con el que Tú me quieres alimentar. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. En el corazón de María Santa, quien se alimentó toda su vida de la fe verdadera, del amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, 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 Amén.